Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a mi canal y como siempre deseo de todo corazón que Dios me los bendiga y les deseo un día lleno de muchas bendiciones. Gracias por estar conmigo una vez más. Hoy vengo para compartirles una sopa de coliflor con elote, muy rica y nutritiva. Espero les guste, bueno espero la preparen y les guste. Los invito a ver conmigo los ingredientes. Aquí tengo una coliflor finamente picada, dejé estos pedacitos para mostrarles. Tengo también una taza de elote, caldo de pollo el necesario, tengo dos jitomates, un trozo grande de cebolla, hierbabuena fresca, una cucharada de consomé de jitomate con caldo de pollo y dos dientes de ajo. Aquí tengo una cacerola y en esta cacerola voy a agregarle aceite y lo voy a dejar calentar para poder llevar nuestra coliflor a freír. Aquí le agrego la coliflor y la voy a mezclar para que se fría muy bien. Aquí tengo una ollita y le agrego caldo de pollo y lo voy a dejar calentar y le agrego los dos jitomates y yo siempre les quito la parte de enfrente lo que está durito y como les he dicho en vídeos anteriores a mí me gusta hacer mis sopas o mi arroz con jitomate pero que esté cocido, queda muy rico, le da un sabor muy rico. Aquí continúo mezclando la coliflor. Aquí tengo la licuadora y ya están los jitomates cocidos y pelados. Ahora le voy a agregar el trozo de cebolla, los dos dientes de ajo y la cucharada de consomé de jitomate y el caldo donde se cocieron los jitomates. Los jitomates estaban previamente lavados y desinfectados. Aquí muelo muy muy bien nuestro jitomate. Aquí voy a continuar mezclando o moviendo nuestra coliflor y en un ratito más ya le voy a agregar el jitomate. Aquí ya está lista, le agrego el jitomate, le agrego un poco más de agua porque queremos que sea sopa, le agrego también el elote y la hierbabuena fresca. Le voy a agregar otro poquito de agua porque queremos que esté como caldudita porque como les dije queremos que sea una sopa, como tipo sopa aguada pero de coliflor. Aquí la voy a mezclar muy bien y la voy a probar. Si está bien de sal y si no le agrego más a consomé porque sal no le voy a agregar porque el caldo ya tenía sal y con el consomé está perfecto. Aquí le agregué otra cucharadita de consomé, la voy a mezclar, la voy a cubrir y la voy a dejar que hierva. Aquí ya está hirviendo nuestras sopas y pueden ver ya cambió de color perdón y la voy a tapar y a dejar que sigue hirviendo otro ratito más. Aquí ya nuestra sopa está lista, la vamos a apagar y si pueden ver el color está ya totalmente diferente y el olor que huele provoca más hambre porque huele muy rico. La hierbabuena le da un rico sabor y olor. Aquí procedo a servir nuestra sopa y está lista para disfrutarla. Espero y les haya gustado el vídeo, por favor déjenme su comentario si si la prepararon, si si les gustó o qué les pareció y también los invito a que se suscriban, a que compartan los vídeos si si les gustaron y también a que me den un me gusta y toquen la campanita, perdón, toquen la campanita para que les llegue una notificación cada que yo suba un vídeo nuevo. También les voy a dejar los ingredientes y las cantidades debajo de la cajita de información para que vayan a verlos y les voy a compartir el enlace de mi canal de postres para que lo visiten. Espero y les guste. Gracias por haber estado conmigo en este vídeo. Los espero a la próxima. Bendiciones. Adiós.